Yo creo que uno de los casos y una de las grandes injusticias que se iba a cometer y José Antonio quiero felicitarte a ti y a la comunidad de ese muchacho porque a pesar del COVID yo nunca había visto que se acercase gente de todos los estratos sociales pues a luchar por la inocencia de una persona que estaba detenida por un retrato hablado que encima no se parecía a él. Así es, así es. Bueno, muchas gracias Correa, muchas gracias la emisora, la televisora. Todavía falta porque tenemos no solamente que hayan salido a la luz los responsables de este masacre sino que ahora pues se enmienden los entuertos y se le dé la libertad al señor Miguel Ángel Almanza. Bueno, y vuelvo y digo José Antonio que lo que a mí más me llamó la atención es esa, pareciera que el Ministerio Público sigue con las mismas taras de siempre buscando un culpable y ya, es decir, no me importa si este hombre no era el del teatro de la del teatro hablado pues porque uno se puede quitar una barba pero no aparecer una barba en menos de 24 horas. Es correcto. Son dos personas distintas y en base a qué lo encierran y después de ahí pareciera que el fiscal no hizo absolutamente nada más. Sí, son cuestionamientos que la fiscalía tiene que contestar porque le toca a él explicar cómo le creció la barba al retrato hablado porque nosotros en la audiencia de garantías expusimos, le pedimos a nuestro cliente que se quitara la mascarilla y lo hicimos igualmente en la audiencia de apelación. Sin embargo, hay un vicio en cuanto a la valoración de la prueba. Están sobrevalorando el reconocimiento en carpeta y está sirviendo para encarcelar a muchas personas y para condenar a muchas. Eso es la ausencia de la sana crítica porque en sana crítica ningún juez con lo que me acaba de decir y lo que está en la carpetilla podía dar la detención profesional y eso fue lo que hizo. Entonces, la comunidad, como también mencionas tú, presionó. Es la comunidad la que exige que se busque la verdad y no una dinámica en el sistema jugatorio. Pero es que ni siquiera los dos ya confesos no guardan ningún tipo de relación con la persona que ellos decían que era el implicado. Lo que dice mucho del trabajo de la fiscalía, lo que dice mucho es que después de haber detenido a esta persona, ellos se conforman con ese número. Esa persona ya tiene un detenido y yo me olvido totalmente de este caso. Sí, actualmente. Ahora mismo la fiscalía tiene otro dilema. Porque se presentó hace más o menos una semana con una teoría del caso y una semana después se presenta con otra teoría del caso. Porque para poder pedir la audiencia de imputación tiene que explicar esto fue lo que pasó, su teoría. Y ahora mismo son contradictorias. Sin embargo, tengo entendido en la conferencia de prensa que hizo posterior, manifestó que tenía que ser yo, y quien lo va a hacer en pocos momentos, agentar una audiencia para la libertad de Miguel Ángel Almanza. Eso lo tenía que hacer por buena fe, por lealtad, por su deber de funcionario público. La propia fiscalía, pedir de oficio la inmediata libertad. No decir, bueno, se le toca a la defensa. Claro que me toca, pero es que yo también tengo que decir que el Ministerio Público tiene funciones. No solamente ser de receptor de documentos y presentar a una audiencia. Eso es demasiado mecánico. El proceso es creativo. Entender. Y eso es lo que no se ha hecho. No se ha entendido. Se ha forzado a que se busque la verdad. Es lastimoso que se tenga que forzar. Porque incluso tú denunciaste hace poco la agresión por parte del fiscal hacia tu persona. Bueno, más importante, porque son gajes del oficio, más importante que la agresión, es lo que provocó la agresión. Yo le recordé a él que en la diligencia de extracción de documentos, él me había dicho a mí que él estaba por encima de la ley. Cuando yo le dije en la diligencia que por qué solamente extrajo información de los últimos cinco días y no de todo, que la norma y la ley dice que él tiene que investigar todo. Él dijo no, yo investigo lo que conversé con la dueña del celular. Yo investigo lo que la fiscalía quiere investigar. Y yo le dije, usted no está, usted está por debajo de la ley. Y él me dijo, te lo juro que no. Entonces, cuando yo le recordé eso, él se me abalanza en la fiscalía. Entonces, lo más, lo más, más que el que él quiera hacer lo que una reacción humana, que podemos decir es que sencillamente él, mucha fiscalía lo considera al aplicar lo que entienden como un procedimiento. El móvil parece que fue el robo, o por lo menos eso han dicho los dos confesos de este delito. El móvil fue una relación sentimental, hasta donde tenemos ahora la teoría. El móvil, aunque no me compete, mi opinión es que el móvil, este muchacho niñito, él tuvo una relación sentimental con una de las víctimas y ahí estaba la víctima con su pareja. Entonces, son situaciones de que la decadencia moral de la juventud, ¿no? De todo, ahí hay muchachas que no expresaron inclusive su preferencia sexual, que no es para el sexo opuesto, estaban allí. Ahí se hizo un recorrido por una trocha, porque no es ni siquiera sendero, que yo lo recorrí, de donde era la trocha de los narcos. Hay muchos elementos, ¿no? Hay una venganza, que aparentemente eso es lo que se presentó. Y hay un chivo expiatorio y una fiscalía que debe levantarse la moral, me parece, ¿no? En cuanto a decir la moral, no es solamente lo que conocemos tácito, sino decir la verdad, ¿no? Y hay que hay una ausencia de moral en este proceso, pero gracias a Dios, gracias a medios de comunicación como el tuyo, pues ya estamos terminando. Críos primero, pero todavía falta, todavía falta. Es decir, todavía no ha recuperado la libertad. Todavía tu defendido no ha recuperado la libertad. Mira, tanto así que inclusive cuando detiene al niñito lo pone en la misma estación de policía en donde estaba mi cliente, lo cual yo lo dije y me preocupó, ¿no? Porque estamos hablando de dos personas con dos versiones diferentes. Claro. ¿Qué es lo que yo he sostenido? O sea, ¿cómo se permite? Hay muchas cosas que se han permitido. Hay muchas pruebas que no se han recogido en este proceso, ¿ve? Pero la presión de la comunidad, el sentimiento cristiano que ha habido en el corazón de muchas personas ha forzado, repito la palabra, forzado nuevamente a que la fiscalía llegue el día de ayer con una teoría del delito más coherente a lo que pasó, que es la masacre de estos siete panameños. ¿Cuándo crees que tu cliente recupere la libertad? Bueno, yo tengo un equipo de abogados también, cada abogado no es solo. Estamos trabajando el día de hoy en un recurso y vamos a presentar dos recursos el día de hoy. En el día de mañana tenemos dos audiencias. Una audiencia donde pedimos la prueba anticipada y la audiencia que la fiscalía puso contra mí, que todavía no entendemos, que fue lo que motivó la discusión, porque la fiscalía me pone una denuncia a mí por violación de derechos y yo por el principio de buena fe le pedí a la fiscalía que me implicara qué derecho consideraba él que yo había violado dentro de esta dinámica progresal. No me contestó, pero estas dos audiencias poco a poco van teniendo poco sentido hacerse. Entonces yo lo que tengo que hablar con el fiscal superior es si vamos a pasar la página y vamos a dar la libertad a Miguel Ángel Almanza o si se va a seguir con este sentimiento que no creo que es muy profesional de quién, quién, quién tiene la razón, quién, no, aquí la razón no tiene la verdad. Y la verdad es que dos personas, quizás con otras personas más, que le hicieron la cama a seis mínimo o a dos. Cuidado que todavía están libres y en libertad. O sea, es que la versión de Niñito fue que pasamos por ahí, no lo encontramos, le quitamos la celular y lo matamos. Ese pasamos por ahí es lo que como que no se cree mucho, ¿verdad? Entonces hay que hay que estar más claro. Mira, ¿por qué? ¿Por qué quedaron? Es decir, dentro del expediente, ¿por qué quedan siete vivos? O más bien, ¿por qué mataron a los otros cinco? Si el problema era con dos. Exacto. Sí, correcto. Esa es la pregunta, la respuesta, lo que he dicho yo. Yo no tengo por qué hacerle el trabajo a la fiscalía. Claro. Esto, yo simplemente ver esto, pero sí es una duda muy grande, ¿ves? De que cómo es que planea un paseo y lo que estaba diciendo era que cuando extraen la información hay un grupo de WhatsApp que se llamaba Frens, que se creó especialmente para este paseo. Sí. ¿Por qué lo creó? ¿Qué lo creó? Lo que entendimos fue que él había que sacarlo, extraer la información y lo que vimos fue que el técnico de informática de Metro Público lo borró sin querer. ¿Por qué? Porque se lo dijo la misma dueña del celular. Yo no sé qué pasó, esa información, ese grupo estaba ahí, yo no sé qué hizo usted, pero lo borró. Entonces, estas informaciones maltrechas, ¿ves? Esto, en un maltrecho que fue el sendero que recorrieron, son las que todavía le toca a la fiscalía enderezar y encontrar. ¿Ve? No es que yo cumplí con la norma, no, es que se encontró el delito y el delincuente. Falta encontrar a todos los partícipes. No es mi trabajo, pero si la comunidad va a pedirlo, ¿quién le hizo la cama a estos muchachos? ¿Quién se lo hizo? O es que sencillamente la otra teoría, que pasaron por allí, se lo encontraron, le robaron y lo mataron. Son dos teorías. No sé cuál escogerá la fiscalía. Posterior a la libertad, ¿tu cliente demandará al Estado? Esa es una pregunta muy buena y que se deben hacer todas las personas que están allí. Existe el delito que se llama privación ilegal de la libertad. Correcto. Ese delito de privación ilegal de libertad se podría ensayar si mi cliente tiene la voluntad. Y también lo que es el establecer una indemnización directa, que es en la sala tercera de la corte. Ya verá mi cliente si lo hace o no. Bueno, José Antonio Moncada, gracias por estar con nosotros, abogado. Gracias a ti y recordemos una cosa, que aquí hay un principio, que es el que mi madre me enseñó, la libertad. Y ese principio es lo que todos los panameños en cualquier circunstancia tienen que defender, su libertad. Así mismo es.